No existe la posibilidad, desde el momento que él comenzó a manejarse en el tema inmobiliario, como sabés que las comisiones que uno tiene al vender una propiedad, realmente son comisiones muy altas, él está hace 10 años aproximadamente, no existe la posibilidad que haya realmente... No sé, vos hablás de fortuna, yo desconozco números en cuanto a fortuna, supuestamente... Bueno, el casamiento se pagó 60.000 dólares. Sí, hay que ver, perdón, hago un punto, hay que ver si realmente lo pagó todo él, o para la prensa se sale a decir eso porque, bueno, es el hombre de la pareja, entonces hay que decir eso. Pero yo digo, ¿no existe la posibilidad que se haya armado un colchón económico bastante importante en estos 10 años como vendedor? Mirá, Corita, yo aparte de mi profesión de periodista, de stand-upero, de showman, he tenido a lo largo de todos estos años negocios inmobiliarios, con la poquita plata que ibas juntando, y te puedo asegurar que si tengo que hacer el cumpleaños del dúo, tengo que pensar si te invito a vos con tu marido sola, ¿eh? Uno de los peores momentos del negocio inmobiliario, ¿no? Pandemia. Es brillante este hombre. Ahora, una pregunta. Eso es cierto. Marcelo, una preguntita, una cosita, con respecto a, conociendo a la Jessica tantos años y con todo lo que sufrió, porque la verdad que la pasó mal con todo lo que vivió con Isaurrales, con el marco. Bueno, Jessica dijo que se hablaba muchas tonterías, ¿no? Ella es una chica despierta, calculo. O sea, ¿vos pensás que se va a meter en un lugar tan oscuro después de haber sufrido tanto? Bueno, lo dijo Fernando Burlando cuando la defendió en su momento, que era una mente brillante, que cuando se presenta en la justicia iban a quedar los jueces con la boca abierta. Yo conozco otra Jessica, creo que fue uno de los primeros que le hice la primera nota, cuando para los 15, en vez del cumpleaños, me ha pedido las tetas, que vino a moverte, creo que la hicimos, fue una de las primeras notas. O sea, la verdad que es una chica que ha trabajado y trabaja un montón, pero todos conocemos lo que gana la gente en la tele, todos sabemos los sueldos que ganamos. Exacto. Marce, al principio dijiste algo muy importante que me parece que está bueno reflotar, que es el hecho de que tendría que estar dando conferencias a todo el mundo de cómo hizo su ascenso social. En este momento que se está criticando tanto, que se está poniendo tanto en duda, cómo fue ese ascenso social y económico, ¿no estaría bueno que él mismo o Jessica hablen mediáticamente para explicar? Digo, obviamente no tiene por qué explicar cómo hizo la plata, pero por lo menos para disipar tanta duda y dejar de estar en el foco de la tormenta todo el tiempo. A mí lo que me parece, cada uno vive como quiere, como puede, mientras no se metan con la guita de la gente, la gente del pueblo, la gente que paga impuestos y todo eso. Después que cada uno maneje la plata y haga la plata como se le da la gana. A mí me parece que Jessica ha tenido una vida muy difícil, más allá de la sironía, muy sufrida desde pequeña, trabajó toda la vida. Y bueno, elige una pareja y elige casarse en un lugar público, dar una conferencia de prensa. Entonces la pone en un plano de la escena muy iluminado. No te olvides que ella está metida en la causa de su ex marido Isaurralde. Está imputada y embargada. Justamente por eso. Justamente por eso. Viviste 10 años con una persona que el sueldo, o sea, el sueldo de la persona era un millón de pesos por mes y estaba viajando cada dos puertes en avión privado y de acá para allá. Digo, en algún momento te fijás lo que tenés al lado, te das cuenta, digo. Entonces me parece que estás en una situación tan delicada y tan observada en el plano político, me parece que la ostentación, más que darle un momento de alegría, nos está abriendo a nosotros para que opinemos. Porque si esto se hubiese pasado en un campo en Zárate, ni nos enterábamos. Vamos ahí, Marcelo. ¿Por qué eligió ese lugar? Digo, no eligió cualquier hotel. Es una primera fiesta íntima. Luego en diciembre va a haber otra granja. Bueno, primero porque es divino. Primero porque es divino. Pero digo, hay muchos hoteles. Buenos Aires es una ciudad llena de hoteles divinos. Este es muy particular, marca una jerarquía de clase social en algún punto. Y hubo una instalación mediática porque en el mismo día circularon videos íntimos de la previa de la boda, de la ceremonia en sí. Una operación. ¿Por qué quiso exponer tanto? Claro. A mí me parece que, y esto es una opinión de lengua larga porque estoy acá charlando con ustedes. Digo, me parece que ella quiere borrar todo lo que pasó o que no salga tan a la luz todo el tema de su matrimonio. Entonces me parece que esto, pienso que ella habrá creído que esto la podía despegar un poco de esa situación. Lejos de todo esto la puso en el centro de la escena como te acabo de decir. Sí, le puso luz porque empezó a circular información. Claro. Y esto es lo que se fue publicando que en los últimos seis años, por ejemplo, viajó 35 veces, habría, lo voy a decir todo en potencial, por supuesto. Habría viajado 35 veces al exterior en vuelos privados a Uruguay, a República Dominicana, a España, a Estados Unidos. ¿Quién? Pichirilo. Pichirilo. Desde el 2023 empezó a viajar en vuelos privados. Digamos que el casamiento le puso luz a una persona que no estaba en el abanico de todos nosotros. Yo sé que a vos te cuesta mucho el punto y la coma, pero tenemos un último momento. El señor es Diego Esteves. Exactamente, justo para apoyar lo que estaba diciendo Dani, me habla una compañera de trabajo, ex compañera de trabajo, porque ahora es dueño de su propio negocio, no tiene compañero de trabajo, Pichirilo, que trabajó con él en la inmobiliaria, cuando se dio ese episodio del bolso, y me dice, hasta 2015 trabajé con él. Arrancó en esa época, 2015, meteórico ascenso, casi 10 años, lo tenía de cara. No era nada que ver con la persona que es ahora. Mira, en pocas palabras, era un cuatro de copas, en pareja con una hija, ese era Pichirilo. Ali es un trabajador más, en pareja con una hija. La segunda mujer, no la que pasamos el testimonio. Exactamente, la segunda mujer, se puso a salir, se ve que se separó de la pareja, con la dueña de la oficina, pero terminó rápido y creo que se fue a otra inmobiliaria. Porque ahí estaba RIMAX, ¿se acuerdan que era dos? Lo vi hace dos años, después de aquel 2015, lo vio hace dos años, lo reconocí, pero ya en otra realidad, hiper extravagante. Y casualmente, bueno, conoce a gente del actual entorno de Pichirilo, y me dice lo siguiente, procedencia económica desconocida, pero se van de vacaciones y el flaco alquila yates, sirvientes, pasajes para todos. De Rochi, me dice la fuente, no me prendas fuego, ¿no? Como te pone todo. Muy bien, Marcelo Polito, escuchaste, estaba gesticulando mucho. ¿Cuál es tu devolución frente a este último momento de Esteve, que siempre te electriza, viste, tipo? Y que yo hice mala, me equivoqué en la vida. Si nos equivocamos, agarramos mal el libro. 17 años de psicoanálisis, me había dado de alta. A punto de grabar, trabajo todo el día, no los podría invitar al chat, ni siquiera a una vuelta en el cine. Pero llegaste a la Casa Rosada, Marcelo, ojo. No, no llegué, nunca llegué. No llegaste. No llegué a la Casa Rosada, nunca entré. Te quedaste de cabildo. Una pregunta, Marcelo, con respecto a esto del yate, porque no sé si vos tenías ese dato o no, y los chicos también. Se decía que en el momento del Insaurralde Gate, el yate que estaba Martín Insaurralde y las fotos que vimos todos, en ese mismo momento Jessica habría estado con Pichirilo en un yate muy parecido, que también sale con un millón de euros por hora, por día, yo sé, ya se me va. ¿Tenés idea de eso, de ese dato? No, no tenía ese dato, no, no tenía ese dato. No, la verdad que no. Pero bueno, nada, veo tanta ostentación, tanta cosa, nos olvidemos que hay... Hacé memoria, Marcelo, yo te vi en el balcón, en el balcón, ahí en Mar del Plata, saludando a la multitud. No, eso era el Hotel Provincial. El Hotel Provincial. El Hotel Provincial. El Hotel, cuando empezó el año, el primero de año. Bueno, para todos, ¿eh? Hemos quedado con Fátima porque habíamos... Sí. Para todos, en Radio del Plata, en el Ventura Show con Norita Abrioso, entrevistamos a Jessica y tenemos una parte de la grabación. Creo que es la única nota, el único testimonio que quedó hecho. Es un último momento. Es un último momento. Último. A ver, Diego, usted, vos que presentá los últimos momentos. Por último momento, nota en Radio del Plata, la palabra exclusiva. Yo creo que iba a decir en su mejor momento, pero no sé si es su mejor momento o su peor momento, ¿no? Rompe el silencio, Jessica Sirio, respecto a los videos, justamente a los que mostramos hoy y a los videos y a los audios que hemos mostrado aquí de Pamela, la ex de Lías Pichirilo, contando otra cara, ¿no? No la del hombre tipo faena en el Palacio Duó, sino del otro. Exacto. El que se acuerda de todos, el de Florencio Varela, dale. Bueno, vamos. Con Pichirilo, ¿una relación de cuánto tiempo llevas adelante? Un año. La realidad es que lo conozco muy bien, sé muy bien quién es, sé todo. Se dicen un montón de... Pero también estoy acostumbrada a eso. A mí me importa lo que yo digo para adentro. Lo que se pueda decir o que no, me parece que mucha gente habla sin tener pruebas de nada, y solo por hablar, por un mensajito que les llega de uno o de otro, y hasta llegan a decir cosas que son tan atrocidades, que no son reales. Pero bueno, nada, no me preocupa porque, insisto, sé muy bien quién es, estoy todos los días con él, lo que construyó, lo inteligente que es, lo que hace, su laburo, su tarjeta. O sea, es director de un banco, no para de laburar, es un pibe que va para adelante, y bueno, el resto es como que ya estoy acostumbrada a que todo sea así. Muy bien. Bueno, a mí no me cabe ninguna duda, está muy enamorada de Pichirilo. Está muy enamorada y es válido escucharla y que ella tenga esa verdad y su verdad para decir. Pero no nos olvidemos que también estuvo en otra relación en donde ella no sabía lo que pasaba, por lo cual déjenme dudar que ahora también puede ser un ignorante de lo que pasa. Le cabe a cualquiera, le cabe a cualquiera el error, ¿eh? No, bueno, Luis, pero pará. Mirá lo que le pasó a Karina Gelinek. Se supone que deberías aprender, a Karina no le pasó dos veces, ¿eh? Porque si no lo que va a pasar es que acá seis meses... Dejame escuchar a nuestro invitado, que es Marcelo Polino, con esos lentes espectaculares. Adelante, Marcelo. No, no, yo escucho y no puedo, doy crédito a lo que se dice. Digo, como nombraron a lo de Karina Gelinek, estuvimos juntos, creo, Luis, ¿te acordás del casamiento? Yo me acuerdo cuando fue lo de Karina, también... Perdí la memoria, perdí la memoria, Polino. Entonces fue todo como una confusión. Digo, ojalá sea todo legal, esté todo bien, porque Jessica que tuvo una vida tremenda y que todo fluya y que le vaya bien. Digo, me parece que se merece también tener un poco de paz. Esta mujer está enamorada, que disfrute de su historia, ¿viste? Más que desearle eso, no tengo, ¿viste? Porque no tengo datos más de lo que escuchamos todos, ¿viste? Y después del sentido común decir, yo hace 30 años que laburo y tengo esto y otro que... ¿Vos estás peleado, estás distanciado? Jessica, no. Porque veo que hablas con mucha empatía. No, yo tengo la mejor onda, la mejor de las ondas con ella, la conozco. Es más, yo compartí cuando estaba en Telefe, que yo hacía del embajador de Masterchef, compartí todo el año con la peña de Morphe, y es amorosa, y es laburadora, y todo. Pero viendo de afuera, a mí realmente me asombra, y yo propondría las conferencias mundiales de cómo ser rico en tan poco tiempo. ¿No te cierras lo que dijo Jessica recién en la entrevista con Luis Ventura? Ella lo que dice es, es un hombre con el que estoy todos los días, lo conozco muy bien, es un hombre muy inteligente, que se sabe desenvolver muy bien, que es el presidente de un banco. No, que es inteligente no me cabe ninguna duda. Pero digo, está dando, está dando, digamos, comparto, comparto. Está dando a entender que ella lo conoce muy bien, que sabe cuál es su actual trabajo y lo que ha crecido en estos últimos años. Sí, bueno, pero está bien, con Martín Insaurral que decía lo mismo. Bueno, pero a ver, ve una vaca y llora, calculo Jessica, debe haber aprendido un poco de esa situación. Eso es lo que nos tratamos de alertar. ¿Pero por qué entonces estamos planteando todo esto? Claro, digo, usted, a ver, todos somos conscientes que Jessica está imputada por el tema de su ex pareja. Y digo, se está mostrando de la manera que se está mostrando que la verdad que llama la atención. ¿Vos decís que es para lavar imagen? No, 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 yo creo que lo hacen porque está enamorada, no por otra cosa, porque quiere celebrar su amor. Y otra hipótesis, la segunda hipótesis. ¿Vos pensás que ella no está en su cabeza, no tiene esto de decir, soy observada doblemente? Pero, ¿sabes para qué? Bueno, una cosa que puede pasar es por Google. Déjame sumar, déjame sumar una hipótesis. Si vos tenés plata por gastar y no sabés cómo gastarla, porque como, supongamos, Jessica no la podés gastar porque no tenés cómo justificarla, entonces tenés una figurita al lado, podrías tener una figurita al lado, millonaria, desde que está con Bambi Echecopano para hablar la coach, ¿eh? Sí, la coach está brava. Es otra coach, me voy con Polino, adelante Polino que sale al balcón de la rosada, adelante. Por favor, y no tengo más para aportar el caso Sirio, porque no la vi, yo si me hubiese hablado con ella, había dicho, amiga, hazlo más chiquito, ¿viste? Ah, Marcelo. Ahora hay una cosa que tiene que ver. Ese sería lo que diría yo, una amiga. Claro. Te pregunto, Marcelo, no hay nadie que sepa más de medios que vos. ¿Vos creés que Jessica, digamos, renuncia a Telefe, de repente conoce a Pichirilo, se casa con Pichirilo y hace una boda? Perdón, en la misma nota que dio Jessica habla de Telefe y no renunció. No renunció, no le renovó el contrato al finalizar la peña. Claro, hubo un vencimiento del contrato, pero con un compromiso, está el cual. Muy bien, muy bien. Hay una palabra de moda triste. ¿Viste el famoso, estamos pensando algo para vos? Claro, y olvidate. Hay una palabra tristemente de moda que es dispensamos de tu presencia. Claro, bueno, pero lo que quiero preguntar, ¿es toda una campaña para vos este romance? ¿Es una campaña mediática? ¿Una puesta en escena, decir vos? La verdad que no, la verdad que no lo puedo decir eso, porque ni siquiera los vi juntos, es más, lo conocí al pibe con la poquita foto que salieron y vi el casamiento en ese lugar divino, no tengo idea. ¿Pero le sirve para dejar atrás a Insaurralde? Y la investigación, ¿no? Y me parece que si era la intención no lo logró, porque, viste, estamos trayendo todo a la luz de nuevo. Marcelo, ¿hay algo que tiene que ver? Es que está bien, no nos olvidemos todo lo que pasó. Todo lo que pasó. Hay algo que tiene que ver con la búsqueda de Google, algo básico. Cuando vos buscás algo en Google, te aparece lo último. O sea, también es cierto que Jessica, siendo alguien que está desde tan chica como vos decías en los medios, seguramente cuando ponés Jessica te aparecía lo último de Insaurralde y quizás esto también lo haga visible, porque así aparece con otro lugar. ¿Qué te parece? ¿Puede ser una polinada? Sí. Dale. ¿Puede ser una polinada? Me preocupa. Como dicen ustedes, que hubo 35... Escuchame, si dicen que hubo 35 viajes al exterior, viajes en vuelos privados, ¿estás peleando por un monedero en un monoambiente a ver qué se lo queda de los dólares? ¡Qué monedero! ¡Qué monedero! ¡Qué monedero! ¡Qué monedero! En cada arte hay una persona que lo paga y lo alquila, pero podés invitar a otras personas a que participen de ese vuelo. Quizás él era simplemente un invitado. ¿Dónde iban? ¿Vos estás diciendo, Poli, que tal vez hay otra persona que ponía plata y que Pichirí lo dice que es la plata de él? No, no, yo... Ah, no, esta es la historia de los testaferros. Pero vos qué decís, ¿quién lo pagaba? Yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que vos, por ejemplo, alquilás un avión privado, te va a servir y me decís, ché, Cora, ¿querés venir? Dale, vamos, hay lugar, me suyo. Ah, él iba de invitado, a los chates iba de invitado. Yo estoy hablando de los vuelos privados, no de los chates. Puede ser. De los vuelos privados. Y a lo mejor vos alquilás un vuelo privado y te sobran asientos. Pero Jessica lo alquilaba y lo invitaba a él, porque podría ser al revés, que Jessica lo pagaba, pero... Pero lo invitaba a él. Tiene todo inhibido, Jessica no puede gastar plata. Pero en cuanto al negocio financiero, perdón, algo importante para decir respecto de esto, el salto económico es cuando él llega como autoridad de un banco, que sería su crédito o surcrédito. Tanto sea un banco, un banco digital o una billetera virtual están regulados por el Banco Central. Digo, cualquier maniobra obviamente tiene que ser vista, auditada y registrada por el Banco Central. Lo mismo cuando alguien va a pagar 60 lucas verdes, posta o una transferencia. Obviamente eso está siendo revisado. Igual te digo, supongamos que él viajaba en un vuelo de otro, que pagaba a otro. A mí me daría más sospecha que si lo pagara a él, porque no vaya a ser... Porque bueno, cuando suelen viajar en vuelo privado de otro, a veces la plata no es propia, son testaferros de alguien. Susana cuando invitó a su cumpleaños, que criticaron a algunos invitados porque iban en vuelo privado, lo pagó Susana. Nadie dudó de la fortuna de Susana, por favor. A ver, perdón, ¿quiere escuchar a Polino? Si no, se nos va a ir Polino, porque él es un artista de Paraguay, de Chile, de Argentina, de Miami. Adelante Polino. No, no, estoy escuchando totalmente lo que estáis diciendo y comparto la conversación. Hay muchos datos que no tenía, yo de los 30 y pico de viajes al exterior, avión privado, yate. Viste, nosotros estamos viendo si subió el boleto de la línea D, viste, para viajar. Entonces, como que miro como asombrado todo. A mí me parece que tenía que salir a la edad. Ustedes saben como muy inteligente soy, ¿no? Porque yo, a mí no me cabe ninguna duda. Entonces, digo... No, nada, pero bueno. No entendimos nada. Es así. Sí, hicimos las cosas mal, Norita. Hicimos las cosas mal. Norita, felicitaciones por la nominación a Martín Piero. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo está el gigante? Un aplauso anónico en la nominada. De toda la vida nos conocemos. Vamos a hablar de los martifierros, Polino. Yo no quería hablar de los martifierros, pero vos me lo metés en el tema. No estaba la grilla, Polino. Ah, tenemos mucho para hablar. ¿Cómo no va a estar nominado a hablar si trabaja con Luis Ventura en Secretos de la Nación? Quiero...